No hay descripción para mí, en esa chica pongo mi existir. Alza las manos si tú crees en el amor y es, pita los puentes si tú crees en el amor y es, que a todo el mundo mira, a ver, sígueme, mueve la cabeza, la cintura y los... En Puerto Rico están enfermos de amor y es, en Colombia están enfermos de amor y es, en Costa Rica están enfermos de amor y es, en Costa Rica están enfermos de amor y es, en Costa Rica están enfermos de amor y es. ¡La luz tiene excusa, hoy sale con su amiga, dice que pa' matarla tú sabes. Pero si le pone la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, Pero el adiós en Musa